Les presentamos la noticia de hoy martes 5 de julio SGAI erradicaron e incineraron arbustos de hoja de coca en Izabal Agentes antinarcóticos de las fuerzas de tarea shortis de la SGAI PNC Y soldados del ejército de Guatemala localizaron en la aldea Cesar Cipec Livingston y Zabal Otro campo de aproximadamente 1.630 metros cuadrados de arbustos de hoja de coca La cual fue erradicada e incinerada Eran 13.040 matas valoradas en 130.400 quetzales Aprendido por agresión sexual con agravación de la pena Investigadores de la DEI aprendieron A Manuel Antonio Popcoy de 52 años en la colonia Sarabia Zona 5 sindicado del delito de agresión sexual con agravación de la pena Orden emanada por el juzgado de delitos cometidos de niños, niñas y adolescentes de Guatemala Según los investigadores Un adolescente de 17 años padece de problemas del habla y el sindicado aprovecha de violentarle sexualmente Otros 39 indocumentados remitidos a migración En el kilómetro 437 Ruta K13 Aldea Rosalito El Chalpetén Agentes de Dipafrón Localizaron a 38 cubanos Entre ellos 5 menores de edad y una persona de nacionalidad nicaragüense Quienes ingresaron de manera irregular al país Fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes Capturado por asentado y con arma de fuego ilegal Inmediata reacción por parte de agentes de la PNC Permite la captura de Julio César Chabajay Manzar De 27 años Quien momentos antes disparó a los policías en cultivos de palma africana En la aldea Los Rosales y quizás de Escuintla Presuntos asaltantes capturados En la colonia Jardines Mazatenango Xuchitepeque Fueron detenidos Adolfo Fernando Ibañez Delgado de 18 años Y Nefi Alberto Valladares Godínez de 19 años Responsable de despojar las pertenencias de una pareja Capturado por herir con un arma de fuego a otra persona Brand Anderson Ramírez Ayala de 24 años Fue capturado por policías de la Comisaría 15 en Valles de San Miguel 1 Zona 11 de San Miguel Petapa Por ser el presunto responsable de haber herido de bala A una persona de 19 años Al detenido se le incautó una pistola Dos coyotes capturados Y cinco peligrosos mareros salvadoreños Intersectados en Jutiapa En un operativo coordinado entre investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las pandillas De Panda y policías de la Comisaría de Jutiapa En el kilómetro 141 de la Ruta 23 Yupiltepec y Jutiapa Dos coyotes guatemaltecos Fueron capturados por trasladar en un vehículo A cinco peligrosos mareros 18 salvadoreños Que escapaban de la justicia de su país Para más información visita nuestra página IzabalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenteTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!